Noticias de la Ciudad de México 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 En Noticia México, Estados Unidos, graves problemas como el fentanilo y la lucha contra el narcotráfico y la migración entre ambos países. Han sido temas centrales de un nuevo encuentro entre el presidente López Obrador, la secretaria de Relaciones Exteriores de México y el secretario de Estado de Estados Unidos en una jornada que ha tenido varios encuentros. Vamos a verlo. Al final de un encuentro de varias horas, ambas delegaciones dieron a conocer las medidas que han de aplicar para fortalecer la seguridad de la frontera común ante la creciente migración y el narcotráfico. Acordamos reforzar el trabajo de prevención del consumo de drogas sintéticas, en especial del fentanilo, con campañas para evitar que los jóvenes caigan en adicciones. Priorizar las causas que generan la violencia con programas sociales universales para que la población, en especial los jóvenes, cuente con opciones de desarrollo y crecimiento. También llegar al fondo del origen de los precursores químicos. Rodríguez apuntó que el país no es productor del estupefaciente fentanilo e invita a los países precursores de su elaboración química a formar una coalición para regular el mercado legal y el tráfico ilegal. Reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ellos. Con respecto a la migración, México propuso convocar a 11 países de Sudamérica, naciones donde vienen la mayoría de los migrantes. La migración que estamos viviendo viene del sur y por lo tanto él está muy interesado en convocar a 11 países que son, digamos, los de donde emigran la mayor cantidad de personas hacia México y hacia Estados Unidos, para tener esta conversación sobre desarrollo y sobre acciones que podamos tomar. Anthony Blinken reconoció el buen momento de las relaciones entre ambas naciones. Les tengo que decir, más que nunca, después de 30 años de participar en política exterior, Estados Unidos y México están trabajando juntos como socios hacia un propósito en común. Bajo el marco bicentenario, proteger a nuestra gente y la buena relación económica, ambas naciones se comprometieron a trabajar por una comunidad binacional fuerte y estable. Vamos a recibir más información para conocer cómo termina esta jornada. Tercer encuentro binacional de altas autoridades, México-Estados Unidos, con nuestro corresponsal en Ciudad de México, Daniel Rosas. Daniel, adelante. Buenas noches. Gracias, Cristina. Muy buena noche para todos ustedes y que sea una gran jornada, una gran cierre de jornada. Bueno, pues va terminando justamente esta reunión de alto nivel que hay que decirlo. Digamos que la nota en este caso es que por primera vez en esta reunión de altas autoridades en materia de seguridad se está incluyendo el tema de la migración como un eje central de estas reuniones. Se había, por supuesto, dado ya una importante cantidad de reuniones. Elizabeth Randall Sherwood-Bandal había venido ya en otras ocasiones a la Ciudad de México y es la representante en materia de seguridad o la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca. Pero el tema migratorio había quedado excluido pese a que México o para México es uno de los principales temas en materia migratoria, principalmente en su relación con Estados Unidos. Ahora, por primera vez, se toca justamente el tema migratorio junto con el de el tráfico de armas y de equipos de pacientes. Y esto, bueno, pues ha sido sin duda uno de los puntos que han destacado las autoridades de ambos países. Esta reunión se desarrolló durante dos días. Llegaron ayer en la tarde las autoridades o la comitiva de Estados Unidos fueron recibidos en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Este que fue construido en la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Viajaron hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvieron una reunión con la canciller Alicia Bárcena y hoy al mediodía se reunieron luego de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el mandatario mexicano, con Antony Blinken, el secretario de Estado. Ahí tocaron estos temas que tienen que ver con el tema o con la temática justamente de una migración regulada, atacándose, dijo, las causas que la originan. Por ello ya lo veíamos en esta historia, en esta nota, cómo se estaría convocando a 11 naciones a que participen con ideas para poder proponer una hoja de ruta hacia los Estados Unidos. Y por su parte también se le ha solicitado al país norteamericano, vecino a Estados Unidos, vecino a México, pues que haga compromisos concretos en materia de financiamiento para poder impulsar algunos programas sociales que justamente busquen inhibir la migración, que esta sea por decisión y no por obligación. En la conferencia de prensa que concluyó hace algunos minutos no se dieron detalles sobre estos compromisos en materia económica, de cuánto podrá destinarse, pero ha sido una de las solicitudes de México. Al igual que el regular el flujo migratorio, sobre todo de personas que ya se encuentran actualmente en territorio estadounidense, con una estadía irregular. Y en el caso de seguridad se habló evidentemente de que se buscará por parte de Estados Unidos el frenar el tráfico de armas que pasan de aquella nación hacia México. Se reconoció que justamente estas armas son utilizadas por el crimen organizado para cometer crímenes y también se habló, por supuesto, regular de sur a norte, pues el tema del tráfico de fentaneros, esto que ya veíamos. Ya escuchábamos de voz de la Secretaría de Seguridad cómo México no es considerado como un país productor por serie de tránsito. Y bueno, pues finalmente les comento, se destacó también la buena relación que hay en materia de extradición. Se agradeció como un gesto de buena vecindad la reciente extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante Jojina Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, uno de los más importantes a nivel internacional. Por lo tanto, Tatiana, pues parte de lo que se ha destacado como parte de esta reunión. Y en este momento la comitiva estadounidense está dejando el país para regresar hacia su país. Y bueno, pues obviamente, bueno, está dejando México para regresar hacia su país. Y bueno, pues evidentemente ahora será un trabajo por separado el avanzar en estos compromisos para una siguiente reunión. Bueno, pues poder tener ya avances más completos. Por lo pronto, es el informe que tenemos. Muchísimas gracias. Completo reporte que sumamos al análisis. Daniel, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Nayar López Castellanos. Es profesor, investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Gracias, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, temas centrales que involucran no solamente a México y a Estados Unidos, a toda nuestra América Latina y también en general al mundo, cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico. Y en este caso ya hemos visto cómo, aunque la cocaína sigue siendo lamentablemente muy rentable, ahora se ponen los ojos sobre el fentanilo ante el verdadero drama de salud pública que padece Estados Unidos. Uno de los temas centrales por eso es este. Y allí lo que han dicho es empezar a hacer todo un mapa para saber de dónde salen los químicos con los que se fabrica el fentanilo. ¿Crees que esto sea posible? Bueno, me parece en cierto sentido algo complejo, difícil de imaginar, digamos, que se pueda con esa facilidad de las palabras trazar esas rutas porque están en impolucrados espacios del crimen organizado, de los poderes fácticos, de las propias instituciones de los países, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la corrupción que existe en los ámbitos judiciales y de seguridad en todos los países, incluyendo Estados Unidos. Y en ese sentido, pues, además pensar que con el avance de la tecnología no pudieran saber cuáles son las rutas y estar juntos pensando en hacer un mapeo, pues, me parece medio complejo, ¿no? Yo creo que más bien es importante atender los problemas de fondo que están en esta situación, en Estados Unidos sobre todo. Claro, los temas de fondo que tienen que ver además con la salud pública, pero vemos que para el caso de Estados Unidos, bueno, esto se les ha salido de las manos. Hay miles de personas que mueren cada mes por la sobredosis con fentanilo. Sí, claro, sin duda. Es que, o sea, partiendo de lo que sabemos, que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo, seguido también de forma cercana, digamos, por Europa, pero es una, digamos, priorizar su política exterior en términos de la búsqueda de soluciones a esta problemática, debería de empezar por su propia casa, ¿no? Es decir, atender de manera emergente, pues, las causas que generan estas adicciones en la sociedad estadounidense, reanalizar el tema de la legalización de las drogas, como fue con el caso de la marihuana, que obviamente implicaría toda una noción de cultura, de educación y de atención de salud pública, que no están, por lo menos en el momento inmediato, contemplando, ¿no? Aún así, bueno, pues, eso también implica, obviamente, revisar las estructuras jurídicas, policíacas, de seguridad, de las fronteras, de las habanas, y todas las instituciones involucradas en este tráfico, digamos, de fentanilo. Claro, con respecto a México, profesor, dicen las autoridades de su país que México es un país de tránsito de esta droga tan mortífera, que no es un país donde se produce, en donde no hay laboratorios. ¿Esto es así? Se lo pregunto, porque en otras oportunidades, Estados Unidos, y no necesariamente representantes de la Casa Blanca, sino los gobernadores de zonas fronterizas, como por ejemplo en Texas, denuncian que desde el lado mexicano se está, no solamente pasando el fentanilo, sino que allí hay producción. ¿Usted qué opina? Son, en efecto, viene de las voces de los sectores, no solamente de los gobernadores de la zona sur de Estados Unidos, sino también del sector, sobre todo republicano, que inclusive ha llegado al extremo de decir que México debe permitir el ingreso de tropas estadounidenses para combatir al narcotráfico, y que, como en muchas de las historias, cuando tienen ellos problemas, culpan al exterior, ¿no? Culpan a otros actores internacionales de las causas, de los problemas que ellos tienen, y que les cobra tanta complejidad en su cotidianidad. Y obviamente se dice que hay aquí ya laboratorios, en el territorio nacional, donde ya se está produciendo esta sustancia, el fentanilo, pero hasta ahorita no ha habido pruebas más contundentes más allá de las declaraciones, ¿no? Claro, no existen las pruebas, sin embargo, bueno, observamos que es lo que se ha acusado, y no solamente con ese tema, también con el de la migración, del que ya le quiero preguntar. Pero dice el secretario de Estado de Estados Unidos que las relaciones están pasando por un buen momento, entonces, de alguna manera, el presidente López Obrador ha logrado surfear la compleja relación con este vecino, con Estados Unidos. Profesor. Profesor. Se cortó un segundo en la última parte. Sí. Le repito la pregunta, porque en este contexto le decía... ¿Ahí me está escuchando? Profesor. Sí, sí, sí. Me ha logrado surfear. Me ha logrado surfear. Bueno, ahí entonces retomo la pregunta, mi interrogante. ¿Qué dice que el presidente López Obrador, de alguna manera, durante estos años ha logrado surfear esa difícil relación con este vecino, que es Estados Unidos? Bueno, digamos que en el tema migratorio ha habido toda una complejidad de la relación entre estos países. Es curioso que diga el secretario de Estado que hable de una excelente relación en todo el tiempo que lleva en la política exterior de 30 años, porque finalmente han sido a través de presiones, desde la administración propia de Trump, que se dieron estas presiones para que México llegara, por ejemplo, al extremo de, básicamente, militarizar la frontera sur con Guatemala, con la presencia de más de 8 mil guardias nacionales, y ceder en prácticamente todas las presiones que se han dado en política migratoria, como por ejemplo el caso de solicitarle visa a ciudadanos brasileños que habían estado, desplazándose hacia Estados Unidos, y entonces México, a partir de diciembre del 2021, empezó a solicitar visa para brasileños. Es como un ejemplo, digamos. Entonces yo creo que es paradójico, digamos, estas declaraciones en el sentido de que finalmente México se ha plegado en buena medida a la política migratoria que Estados Unidos exige, y esto además con el tema del muro, que también desata la polémica, y ahora la deportación que se está iniciando desde Estados Unidos. Sí, en todo caso, lo que observamos es que, bueno, también hoy se veía el fenómeno de la migración de carácter irregular, que no se da porque las personas deseen dejar su país para ir a pasar tales penuras y tal sufrimiento, es por un asunto que tiene mucho más de fondo. Por eso se convoca a un encuentro que sería, sin duda, lo ideal de 11 naciones de nuestra América Latina para buscar en conjunto qué hacer. Pero lo paradójico de todo esto es que gran parte del problema obedece a las mismas políticas norteamericanas sobre nuestro país. ¿Cuál es su análisis? Por supuesto. Es un, a mí me parece, en cierta medida, en cierto sentido cínico, que Estados Unidos trate de convocar a una cumbre para enterarse, digamos, de lo que perfectamente saben, porque sus políticas intervencionistas, básicamente, provocan una buena parte de esta migración. Es decir, por un lado, digamos, el sistema capitalista que existe, que impera en nuestros países latinoamericanos y caribeños, y la profundización de las desigualdades sociales y la concentración de la riqueza, etc. Pero, pues, preguntémonos, y las respuestas son sencillas y todo el mundo la conocemos, quienes han sujetado a la subdesarrollo, quienes han intervenido cuando hay proyectos alternativos que buscan la justicia social, que buscan justo la emancipación de los pueblos y de las naciones, quien ha bloqueado, en este caso concreto, a Cuba y a Venezuela, a Venezuela desde 2017 y a Cuba desde hace más de 60 años, provocando problemáticas económicas que obligan, como bien lo señalas, a una parte de la población, pues, a buscar alternativas y migrar, ¿no? En efecto, ¿quién quiere arriesgar su vida para pasar por el territorio mexicano con todas las adversidades que incluyen secuestros, violaciones, extorsiones, desapariciones, etc., etc., como para pensar que es un día de camping, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, Estados Unidos no tiene ninguna calidad moral, digamos, para estar hablando de causas que genera la migración, que dejan de intervenir en América Latina, que levanten los bloqueos, que le devuelan sus riquezas a Venezuela, empezando por Cidjo y las gasolineras y las reservas en Londres, etc., etc., y verán cómo la migración va a tener otras connotaciones y otras dinámicas. Sin duda. Y, por ejemplo, para el caso de Haití y naciones centroamericanas, bueno, todos con sus propias características, con la historia de la intervención permanente de Estados Unidos como Estado, no importa si son republicanos o demócratas. Para el caso de México, aunque en el gobierno de Trump, usted lo recordaba, profesor, México se convierte en una especie de muro de contención, la verdad es que esto resulta ser incontrolable y lo que observamos es, día tras día, como hay más personas muertas, hay más personas desaparecidas, hay un verdadero drama en la frontera. ¿Qué hacer en tanto no se busque una solución continental a esta situación? Bueno, es una respuesta compleja, porque no es tan sencillo, digamos, de encontrar como una solución inmediata que pudiera dar viabilidad a esta urgencia de desplazarse de miles y miles de personas. México ha hecho algunos intentos, digamos, ahí con algunos programas de los que se aplican en nuestro país, como el de Sembrando Vida, Jóvenes Generando el Futuro, etc. Pero son soluciones, digo, además de carácter muy asistencialista, pues muy pasajeras y efímeras, porque no resuelven los problemas de raíz. Entonces, yo creo que en lo inmediato, digamos, debería de existir una reorientación de la política migratoria de México, porque eso impactaría directamente en las dinámicas y las coordenadas de la propia migración al ofrecer tal vez mayores programas de empleo temporal, mayores seguridad, por lo menos en el desplazamiento, y no está resolviéndole los problemas a Estados Unidos que provocan ellos con su intervencionismo en la región latinoamericana. Entonces, yo creo que debe haber ahí como, perdón, nada más una coordinación regional sin Estados Unidos que tome la batuta en definir otras dinámicas de migración y reorientar las relaciones con Estados Unidos. De otra forma, esto va a continuar de manera permanente. De otra forma, no va a salir del papel y por lo menos hoy de buenas intenciones. Cuando usted habla de nuestros países y en Estados Unidos, bueno, pues es que ahí está CELAG que ha de nuevo comenzado a tejer la integración. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Desnoticia. Al volver en Noticia Argentina, por atentar a la soberanía nacional, el gobierno del presidente Alberto Fernández presenta una demanda contra la empresa del magnate británico Joe Lewis, dueño de una gran extensión de tierra en la provincia de Río Negro que incluye una reserva natural de uso público apropiada ilegalmente, el conocido como lago escondido. Durante tres décadas, sectores campesinos y sociales han luchado por la recuperación de estas tierras que tienen una connotación geopolítica. Les contamos más, les contamos esta radiografía, revisamos de qué se trata. Al volver en el Noticia. ¡Gracias! 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 En Noticia Argentina, el gobierno nacional presentó una demanda contra el magnate británico Joe Lewis. La resolución emitida por el Ministerio de Interior denuncia irregularidades en la adquisición de tierras en el llamado, en el conocido lago escondido, en la provincia al sur del país. Vamos a ver de qué se trata. Según la resolución emitida por el Ministerio de Interior, el gobierno argentino inició un proceso judicial contra la empresa Hidden Lake, propiedad del magnate británico Joe Lewis. El documento acusa a la sociedad inglesa de cometer irregularidades en los procesos de adquisición de las tierras del lago escondido desde 1996, convirtiéndolo en uno de los extranjeros con mayor cantidad de tierras en Argentina. En este contexto, la resolución exige a la Procuraduría Nacional declarar la nulidad de la empresa al calificarla como una pantalla jurídica. Esto ocurrió tras una demanda de la exdiputada de la provincia de Río Negro, en los que presenta los controles de compra y venta de tierras a extranjeros en zonas de seguridad fronteriza. El lago escondido, al estar cerca de la frontera con Chile, no está permitida la venta de tierras a extranjeros por asuntos de seguridad estratégica. El activista social Juan Grabois aseguró a través de sus redes sociales que el magnate Lewis usurba el lago escondido desde hace 30 años. Denunció que se apropió de los terrenos a través de mecanismos ilegales que dañan al Estado argentino. Durante años, las comunidades del interior del país, junto a las organizaciones sociales, han manifestado su rechazo a la presencia de extranjeros en la zona, que ha impedido el acceso de los argentinos a un recurso natural, el agua. Para la comunidad argentina, esta acción de lesividad significa un paso en la lucha por defender la soberanía nacional y recuperar un patrimonio nacional. Este hecho también se vincula a la reunión que se realizó en la mansión de Lewis, en el lago, a la cual asistieron magistrados de la Corte Suprema, periodistas y políticos. Según los indicios que se han hecho públicos, se presume que el Poder Judicial y los medios de comunicación confabulaban contra el Estado, en particular, contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Aunque el multimillonario no se ha pronunciado ante los hechos, en julio pasado, fue detenido por la justicia estadounidense por fraude financiero, cargos por los que continúa en libertad tras pagar una fianza de 300 millones de dólares. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Gabriela Carpinetti. Ella es abogada, es directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia al Ministerio de Interior y Derechos de la Nación. Nos acompaña desde Buenos Aires. Gabriela, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas, a la audiencia de toda América Latina y el Caribe que están mirando Telesur. Gracias. Gracias a ti. Gabriela, ¿cómo evaluó usted la decisión del gobierno de demandar al magnate Lewis por el agua escondido? Así es. Es la primera vez en casi tres décadas desde que en 1996 el magnate británico Lewis con empresas radicadas en los Estados Unidos de América será demandado por el Estado Nacional argentino en función de la adquisición fraudulenta de más de 12.000 hectáreas que pertenecen al Estado argentino. En su momento, en 1996, este magnate inglés adquirió fraudulentamente autorizado por el Estado Nacional de ese momento más de 12.000 hectáreas entre las cuales quedó encerrado un bien acuífero el lago escondido. Esta causa por la soberanía nacional que lleva casi tres décadas a partir de esta decisión del Ministro del Interior de la Argentina Eduardo Guado de Pedro toma un giro necesario en relación a la defensa de la tierra a la defensa del agua de todos los argentinos y argentinas pero también de todos los latinoamericanos y latinoamericanas y de todos los habitantes del mundo que desean acceder libre y gratuitamente a una belleza como lo es el espejo de agua del lago escondido apropiado y legalmente por el magnate inglés cuando sucede esta compra fraudulente en la cual se burla a la ley argentina porque al ser una zona de frontera una zona de seguridad está prohibida la adquisición y la compra venta de tierras Gabriela ¿cómo han sido estas décadas de lucha popular más de tres décadas con luchas de distintas organizaciones sociales campesinas sectores de distintas de distintas partes del sur del país ¿cómo ha sido esa lucha? Como toda lucha por la soberanía por el territorio en defensa de los bienes comunes como bien enuncia el Papa Francisco en sus encíclicas y en la que fue publicada estos días la última encíclica del Papa Francisco la lucha por esos bienes comunes tiene diversos caminos un camino es la lucha social y política los pueblos del Bolsón del Foyel de Maillín Ogado las comunidades campesinas indígenas las asambleas de vecinos de vecinas de activistas ambientales como te decía hace casi tres décadas pelean por el acceso al lago escondido pelean en movilizaciones y también en presentaciones judiciales en la justicia provincial de Río Negro también esta pelea hoy está llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y va a llegar a la Corte Interamericana porque la provincia de Río Negro hace poco más de un mes decidió contradecir los cuatro fallos anteriores que obligaban a que la provincia de Río Negro y la empresa Heidel Lake abriesen el camino corto de acceso al lago es decir la justicia provincial de Río Negro el poder ejecutivo de Río Negro y la empresa de Levis se negaron sistemáticamente a cumplir con cuatro fallos judiciales es decir un camino judicial de la pelea un camino social y político a partir de y a través de movilizaciones que se dan todos los febreros un acompañamiento muy importante y presentaciones que realizamos todos estos años desde la Dirección Nacional de Promoción para el Acceso a la Justicia y finalmente llegó esta decisión novedosa y y por primera vez un pronunciamiento desde el Estado Nacional de iniciar la acción de lesividad que básicamente la acción de lesividad es que el Estado Nacional reconoce y se reconoce como lesionado por parte del accionar fraudulento de Levis y ordena se inicia una acción para declarar nula la conformidad que en su momento existió para esta adquisición ilegal del año 1996 es decir un camino social de lucha y de movilización un camino judicial que luego de casi 30 años terminan en que por primera vez el Estado Nacional Argentino se considere lesionado e inicie una demanda en el fuero contencioso y administrativo federal Gabriela con eso que nos dices te pregunto ¿hay un intento de las autoridades de la provincia de Río Negro de proteger a ese magnate británico a Joey Lewis? Por lo menos de mínima lo que hay es mucho miedo de enfrentar los actos ilegales de este magnate al mismo tiempo que la justicia de Río Negro de alguna manera para que lo entienda la gente común cerraba la vía judicial provincial entendiendo que ni el gobierno provincial ni la empresa debían cumplir con los fallos que la misma justicia en otras instancias anteriores había determinado que sí era responsabilidad de la provincia y de la empresa abrir el camino corto al mismo tiempo que la justicia provincial reenegrina a través de su máxima instancia que es el tribunal superior de justicia decide dar por concluida esta esta diatriba este debate este conflicto judicial la fiscalía del distrito sur de Nueva York apresa al empresario inglés y solamente pagando una finanza una fianza inédita para la justicia norteamericana Levis recupera la libertad esto pasa al mismo tiempo hace poco más de un mes la justicia norteamericana lo detiene a Levis el pago una fianza y la justicia argentina decide dar por concluida la discusión respecto de la apertura del camino corto y el acceso al lago escondido ¿no? entonces por un lado esa situación y por otro lado también recordemos que hace un año hubo un cónclave en la mansión de Levis en esta mansión comprada y construida mejor dicho ilegalmente desde que se adquieren estas tierras de manera fraudulente 1996 un cónclave de jueces periodistas y políticos argentinos a los cuales Levis les prestó la mansión lo que da cuenta ambas situaciones que te relato tanto la decisión de los magistrados de Río Negro la última decisión como este cónclave de hace un año que evidentemente Levis es un empresario que tiene mucho lobby y mete mucha presión en la justicia en los medios de comunicación y en los políticos de la Argentina y que los condiciona yo no sé si los condiciona con dinero si los condiciona invitándolos a su mansión con estos viajes pero evidentemente tiene una gran capacidad de condicionar al sistema político judicial y mediático de la Argentina para que nadie tenga la fuerza suficiente o la valentía suficiente para que él cumpla con la ley y se deje de burlarle de la ley argentina pero bueno así como hay jueces periodistas y políticos que le tienen miedo a Levis también hay otros funcionarios como Godo de Pedro en este caso también como los que somos parte de los centros de acceso a la justicia que no le tenemos miedo a Levis y que no nos tiembla la mano a la hora de firmar resoluciones de firmar denuncias de hacer presentaciones para lograr que se cumpla la ley y defender la soberanía nacional entonces ¿cuál es el camino? el camino es el de los vecinos el de las vecinas el de los pobladores el de las pobladoras el de las organizaciones el goce y también la explotación económica de esos bienes comunes para todos los argentinos y argentinas Sí, Gabriela con todo esto que nos dices lo que además hay aquí también de alguna manera de evidencia es que subyace un asunto de carácter geopolítico ¿cuáles son los intereses de Levis en el agua escondido en esta tierra argentina? Hablando de que Levis es parte de un enclave colonial británico ahí en la comarca andina en el agua escondido en Sierra Grande en la Patagonia digamos para que ustedes se ubiquen en el mapa en la Patagonia Atlántica y también en el confín sur de Tierra del Fuego y recordemos que nuestro país tiene un conflicto histórico con el país de origen de este magnate por las Malvinas otro enclave colonial británico entonces acá lo que estamos discutiendo es que los argentinos y las argentinas no queremos enclaves coloniales de ningún país imperialista y que necesitamos ejercer desde el Estado Nacional la protección de nuestros bienes comunes para el uso el goce y el usufructo en caso que así lo decidamos como Estado Nacional y como pueblo de nuestros bienes naturales sí y aquí quiero profundizar un poco más recordemos que hace ya un par de meses se denunciaba que la pista de aterrizaje de la mansión de Lewis ahí en el lago escondido es más larga y más ancha que la propia del aeropuerto internacional de Ezeiza que sirve a la capital a Buenos Aires ¿qué hay en ese territorio Gabriela que aún no se sabe que es parte también de lo que se debe investigar? Está claro que esto es un problema de carácter geopolítico que tiene que ver con la intención voraz que siempre han tenido los imperios de avanzar sobre los bienes estratégicos nuestros recursos naturales nuestras tierras nuestras aguas nuestro petróleo nuestro gas nuestros minerales en Argentina y en toda América Latina y Lewis es un empresario que forma parte de esos intereses imperialistas en donde burlándose de la ley local pero también de las leyes internacionales que protegen nuestro derecho a la autodeterminación que protegen nuestra soberanía que protegen nuestra independencia económica también burlándose de tratados internacionales avanzó sobre nuestros bienes y nuestros territorios pero esto no hubiese sido posible sin anuencia sin complicidad de políticos jueces periodistas de ayer y de hoy porque recordemos que para que Levis pueda haber realizado ese fraude en 1996 hubo funcionarios que le dieron conformidad a esa operación comercial y eso es lo que viene a cuestionar hoy la resolución que da inicio a la acción de lesividad por parte del Estado Nacional a través del Ministerio del Interior entonces los intereses imperiales y los enclaves coloniales pueden avanzar en la medida en que no encuentran un límite por parte de los representantes funcionarios magistrados de cada país ahora si nosotros logramos construir un límite que tiene que ver con la defensa de la soberanía bueno empieza otra historia empieza otra historia bueno y a partir de esta resolución en relación al conflicto del lado escondido de la adquisición de esas tierras hoy logramos empezar otra historia que no va a ser fácil como nunca fue hasta ahora respecto de esta causa como nunca lo fue para los pueblos de América Latina pero hoy tenemos una herramienta muy concreta y una posición clara por parte del Estado Nacional y del gobierno argentino respecto de esta causa de las tierras adquiridas ilegalmente por Levis y de un lago que quedó encerrado en esa compra-venta ilegal por último Gabriela lo que estamos observando en medio de este tremendo desafío judicial que viene por delante el primer paso sería por lo menos que se abra el encierro del agua escondido y que ese territorio usurpado ilegalmente vuelva a ser parte de la comunidad hay algo muy importante que es que los amparistas que originalmente se presentan en la justicia de Río Negro para exigir la apertura del camino corto para acceder al lago hoy están trabajando en los recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante la Corte Interamericana luego de que la justicia rionegrina haya dado por concluida la diatriba el conflicto la causa entonces están avanzando por un lado los amparistas en la vía suprema nacional y en la vía interamericana esto de alguna manera esto de que el Estado Nacional haya tomado una decisión de iniciar la acción de la exigual tiene que poder incidir de manera positiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la Corte Interamericana para que revean la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro y al mismo tiempo que se avance no solo en la apertura del camino al lago que es lo más inmediato sino también en la recuperación de esas tierras que son del Estado Nacional Muchísimas gracias Gabriela gracias por tu análisis y además por explicarnos lo en clave latinoamericana buenas noches gracias y buenas noches para todos y todas muchas gracias así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia al volver en Noticia Guatemala al cuarto día de protestas indígenas se suman sindicatos y organizaciones sociales se plantan contra representantes del sistema judicial la fiscalía en particular a quienes acusan de ser promotores de un golpe de Estado les presentamos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia y la analizamos en Noticia Guatemala movimientos sociales y sindicatos se unen a las masivas protestas que desde hace cuatro días realizan pueblos indígenas en defensa de la democracia vamos a ver pueblos y comunidades indígenas campesinos y gremios sociales hicieron público un documento que será entregado al presidente Jean Matei donde piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios del ministerio público según los demandantes por atentar contra la democracia y pretender y pretender ejercer y pretender ejercer el poder absoluto todas estas organizaciones se han sumado a las manifestaciones en apoyo al presidente electo Bernardo Arevalo que hay gentes interesados de destabilizar la democracia el derecho de los ciudadanos guatemaltecos es por ello que estamos acá según medios locales a las afueras de la sede del ministerio público en la capital un grupo de hombres encapuchados armados con palos y machetes atacaron a la concentración pacífica sin embargo hechos como estos no evitaron el bloqueo de por lo menos 20 rutas principales para exigir el cese de la persecución electoral que buscaría impedir la toma de posesión del presidente electo legalmente constitucionalmente no existe duda ni posibilidad cualquier otra cuestión sería constitutivo de un golpe de estado la víspera la corte suprema de justicia declaró el rechazo de un recurso que interpuso Arevalo para frenar la ofensiva de la fiscalía que desde la primera vuelta ha intentado cancelar la personería jurídica de su movimiento a las protestas se han sumado organismos internacionales que califican de persecución política las decisiones del sistema judicial de Guatemala así entramos con el análisis para ello nos acompaña Ollantay Itazamna él es indígena es abogado constitucionalista investigador social acompaña procesos de cambios estructurales en la Avia Yala desde movimientos sociales nos acompaña desde Ciudad de Guatemala Ollantay bienvenido buenas noches ¿cómo está? Hola que tal Tatiana buenas noches y buenas noches también a toda la audiencia de TeleSUR aquí estamos muchísimas gracias hemos visto durante esta semana van cuatro días ya de cómo organizaciones sociales y se han ido sumando otros sectores se han plantado ante la justicia es evidente además que han decidido evidenciar un músculo a nivel nacional ¿cómo lo caracterizas? efectivamente dices un músculo social mostrando musculatura en las calles más o menos podemos hacer una equivalencia con lo que ocurrió en el 2015 que se aglutinaron alrededor de Iván Velásquez la persona de Iván Velásquez y de la CICIC y en este caso se aglutinan alrededor de la demanda del respeto del resultado de las urnas y Bernardo Arevalo en la persona de él presidente electo y obviamente aquella vez exigiendo la renuncia de Valdetti y de Otto Pérez Molina y esta vez de Conselo Porras y Cuduchichi y un juez más por ahí que se apellida Orellana ¿no? Sí y en esta oportunidad cuando hace referencia a lo que sucedió en el año 2015 lo que observamos es que hay unas figuras claves del sistema judicial empezando por la fiscal general del país la señora Consuelo Porras ¿qué pasa con esos funcionarios? ¿qué es lo que han hecho no solamente ella y otros dos fiscales para que exista este nivel de movilización en las calles? ¿cuál es su papel en esto que denuncian las organizaciones sociales indígenas como ese intento de golpe de Estado? Considero que en buena medida esta musculatura que se muestra en las calles responde también al manejo mediático digamos de las consignas de las convocatorias y en ese sentido pues en el caso de Consuelo Porras o de Kunuchichi tienen bastante repulsa por parte de los sectores populares porque desde los medios se los acusan de estar interfiriendo digamos la transferencia de mando de enero próximo del actual presidente hacia el electo etcétera pero que lamentablemente el sistema judicial tampoco digamos en este momento está en la capacidad de demostrar que estas personas hayan cometido algún tipo de delito y por lo tanto se les haya juzgado y en consecuencia según el artículo 251 de la constitución el presidente en el uso de sus facultades los pueda destituir no se puede no lo puede hacer porque no existe digamos esa premisa que indico un delito digamos vencido en juicio pero si se les acusa de estar interfiriendo la normal la normal transferencia de mando en enero próximo y en particular con el intento de proscribir el movimiento semilla están actuando uno diría porque piensan que es lo que desde el sistema judicial si necesitan encontrar alguna ilegalidad o como también se denuncia por parte de los movimientos sociales que son parte de ese llamado pacto de corruptos todo eso se lo pregunto para tratar de entender cómo se actúa y el nivel de respuesta en las calles durante estos días si tu pregunta es digamos en base a esta manifestación en las calles de las universidades que se han sumado ahora los sindicatos etcétera mi reflexión va por ese lado de que hay una convocatoria incluso los medios corporativos hegemónicos sus líneas editoriales convocando etcétera similar a lo del 2015 ahora si tu preguntas quiénes están moviendo este hilo reitero que aquí hay una suerte de desencuentro circunstancial entre las élites el sector de la élite obediente a Washington y un sector de la élite desobediente a Washington y lamentablemente digo este la fiscalía en este momento está bajo el mando del sector de los desobedientes a Washington y entonces le están queriendo digamos fastidiar a Arevalo y el grupo Semilla que en buena medida son del grupo de los obedientes a Washington en buena medida es una suerte así de pugna interna en la oligarquía que lamentablemente Estados Unidos lo permite lo prohíja y claro quien sufre son los pueblos esto que dices con respecto al papel de Estados Unidos es importante también destacarlo y plantearlo Ollantay porque abiertamente el presidente electo Bernardo Arevalo tiene muy cercana relación con el gobierno demócrata con el gobierno de Estados Unidos de hecho cuando empezaba la campaña varios de sus representantes decían que ellos habían creado el movimiento Semilla con el apoyo del gobierno de entonces en Estados Unidos así que esto pues es es realmente público y notorio pero lo que llama también la atención es que del otro lado que ya hablas de los desobedientes pues debe haber mucho poder para no hacerle caso a la embajada estadounidense lo que ocurre Tatiana es que aquí hay una suerte así de teatro de operaciones están trabajando digamos en la sensación térmica colectiva esta suerte de que la misma gente termine pidiendo la aplicación de mano dura ya que la situación del país se vuelve caótica y en ese sentido Estados Unidos y la oligarquía tanto obedientes como desobedientes están creando las condiciones de factibilidad para un ejercicio digamos de injerencia norteamericana cívico-militar y no es gratuito que ayer anteayer el presidente electo haya ido a los Estados Unidos o a Washington a pedirle al presidente al secretario de la OEA que se inicie con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA que indica que el Consejo Permanente debe proceder en este caso cuando así lo establezcan con la intervención del Estado de Guatemala en este caso para poder restaurar restablecer la institucionalidad que se estaría rompiendo pero en este caso en Guatemala todavía no se ha roto la institucionalidad pero si se está fijando ya en el imaginario colectivo de que si va a ser necesario la intervención extranjera especialmente por parte de la OEA y entonces uno dice ¿qué país puede pedir tanta humillación que vengan a revisarle su modo de vida incluso en circunstancias donde todavía no se ha roto eso y no sé si se va a romper y es más la situación democrática en el país siempre ha sido como está o sea no ha cambiado casi ninguna no ha variado mucho ha habido situaciones democráticas mucho más lamentables pero nunca se había pedido la intervención extranjera abiertamente aquí lo que sucede es que quien debe pedir abiertamente esto es el gobierno en funciones y Arevalo aún no es el presidente en funciones es Guillain Matei quien entre otras cosas Ollantay no sé te lo pregunto si está jugando a varias bandas qué es lo que está haciendo porque de hecho él públicamente se ha mostrado con muy buena intención de avanzar en el proceso de transición y recuerda que en la primera reunión de transición estaba justamente con el secretario general de la OEA con Luis Almagro sí lo que ocurre Tatiana es que aquí el señor Yamatei tiene como referente cercano y le respira en la nuca digamos ese recuerdo de la imagen del señor Juan Orlando Hernández de muy amigo muy provijado por Estados Unidos que desgobernó Honduras de manera inconstitucional incluso pero una vez que se terminó digamos su periodo encadenado se lo llevaron hacia los Estados Unidos y eso es lo que le teme el señor Yamatei muy a pesar de que ha sido también provijado y muy pro israelí etcétera pero sabe que eso es muy probable su destino próximo y en ese sentido está cuidándose bastante no se ha pronunciado abiertamente contra las manifestaciones no ha sacado a las fuerzas militares para reprimir como en otras épocas lo han hecho incluso con masacres pero tampoco se atreve con la autoridad que tiene a decirle a la señora Consuelo Porras a quien la religió en el 2022 y tienen que aguantarlo hasta el 2026 para que deje el cargo ya que está generando tanta conflictividad social en el país si por eso te preguntaba que de cómo comprender el papel del presidente saliente y que a Matei si es que el próximo 14 de enero entrega la banda presidencial esto parece de alguna manera también similar a lo que sucedió antes de la segunda vuelta presidencial muchos se preguntaban o Yantay si es que si llegaría a ese momento ahora para despedirte con todo esto lo que estamos observando quién es Bernardo Arevalo un socialdemócrata no es un hombre de izquierda no es un hombre que acompaña movimientos sociales y populares en nuestro continente abiertamente también lo ha dicho todas estas organizaciones sociales e indígenas pues muchas de ellas que votaron por él y tomaron sus banderas ¿por qué? yo creo que en Guatemala existe una suerte al igual que en el resto de los países bicentenarios una suerte de rechazo a los partidos políticos tradicionales que se han convertido digamos en empresas electorales y en ese sentido en las circunstancias que apareció Semilla pues capitalizó por decir de alguna manera ese fastidio popular en las urnas y claro obtuvo el voto que obtuvo pero que represente las agendas de los pueblos obviamente que no lo es y al grado que se ha reunido con todos los sectores menos con los sectores campesinos indígenas del país recién hoy en la conferencia de prensa se refirió a los indígenas que están manifestándose pero no lo hizo y muy a pesar que él viene del área de antropología que mínimamente tendría que entender que su país es prácticamente genéticamente hablando alrededor del 80% de origen indígena aunque culturalmente pues se confiesa en el 44 46% según el último censo del 2018 Muchísimas gracias Uyantay por este análisis ahí está completa la radiografía de estos días de movilizaciones para nuestra comprensión y por supuesto de nuestra audiencia muchas gracias buenas noches Buenas noches Tatiana hasta luego hasta luego gracias a ustedes por habernos acompañado ponemos punto final a esta emisión de noticia un placer hasta mañana ¡Gracias!